Hola, bienvenidos a Inglés Fácil, nivel intermedio, lección 11. Yo soy Emily y aquí está Parsley. Aquí está Parsley. No, estamos aquí. Bien, excelente. Seguida, Emily. Sí, entonces... Ahí vemos, después de que quedamos a la mitad, más bien que las tareas de Petronina, pues el trabajo que estamos. Acá hay más todavía. Sí, vamos a la otra mitad. Sí, por supuesto. Por favor. Sí. Ah, mire. Sí, dice que después de hacer trámites, ella... Era otra pausa para el café. Just her paperwork. Her paperwork, los trámites. Otra pausa. ¿Cómo se decía una pausa para el café? A coffee break. A coffee break. Y para decir otro o otra... Otra. Otra se dice another. 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 Otra. Y la palabra... Another. Another es singular. Ah, another singular. Es singular. Si fueran otros... Otros. Serían the others. The others. The others. Los otros. Los otros. Pero otro singular, una sola cosa. Another. Another. Esa es una sola cosa más. Sí, una sola. Another. Y entonces, ¿cómo sería? Ella tiene otra pausa para el café. She has another coffee break. She has another coffee break. Muy bien. Muy bien. Ok, veamos después qué hace. Después de eso... Ah, se va de trabajo. Sale de trabajo. Ah, es mismo. Se va con cafecita. Sí. ¿Cómo está? El verbo salir, pero no salir a pasarlo bien. Te guardo aquí bien, vamos salir a pasarlo bien, ¿no? Go out. Go out for a beer, entonces yo escucho mis sueños. Así es. Y justamente para que esos dos conceptos no se confundan, eso de go out, pasarlo bien, y salir, por ejemplo, salir de la puerta, salir del trabajo, para no confundirlos. Y otra palabra salir, simplemente salir, es leave. Leave. Bien, como verbo vivir, pero más largo. Más largo. Ok. Entonces, ¿cómo diríamos? Leave. Ella sale de su trabajo. She leave. She leaves. Ah, sí. Se conoce, ella conoce, sí. Sí, sí, sí. She leaves. Work. Work. Así es lo malo. She leaves. Work. Ella sale de todo. Sale de todo. She leaves. She leaves. Work. ¿Cómo diríamos, ella sale de su casa? She leaves home. She leaves home. Home. Bien. Ella sale de la universidad. She leaves university. University. Ella sale del colegio. She leaves school. Ella sale, no sé, de la cocina. She leaves cocina. Ok, en este caso, hay que decir, ella sale de la cocina. The kitchen. The kitchen. No confundir con chicken, que es... Ah, no, sí, pues. Chicken, pollito. El pollito. O sea, kitchen, chicken. Pollo. Entonces, she leaves the chicken. She leaves the kitchen, kitchen. Ok, entonces, ella sale de la ropa. She leaves work. Oh, parece que antes de ir a casa, ella visita su familia. Oh, querida, es una buena visita. Sí, muy tierna la niña, parece. Oh, sí. Y puede decir, ella visita? She visits. She visits. 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 Y como diríamos, a su familia? She visits a su family. Ah, su familia, su femenino. Ah, sí, femenino era. He's. Oh. His. Our. Mine. No, no, no. Their. Su de ellas, her. Ah, her. Se me olvida. Sí, se me olvida. Her. Her family. She visits. Her family. She visits her family. She visits her family. ¿Cómo diríamos si ella visita a su abuelita? She visits her abuelita. Sí, grandmother. Grand mother. Eso lo vimos en el vacío. Me acuerdo, poco, sí, sí. Ok, sí, grandmother. Y parece que, ah, sí, la última acción que le está lista es si llega a casa. Oh, primero son, se sales de trabajo, va a visitar a la abuelita y luego se va a su casa. Oh, qué ternura se viva. Sí. Y tú te recuerdas llegar o, sí, llegar a la casa, podemos decir arrive, arrive, que es el verbo, sí, como formal, arrive, pero hay una palabra. Lo vimos cuando vimos tus actividades diarias para llegar a la casa. Te recuerdas la otra opción, en vez de arrive, que es llegar, otra opción. Ella llega a su casa, she gets home. Sí, la última acción. Entonces, repasemos. Después, entonces, she has another coffee break. She leaves work, she visits her family, she gets home. Oh, muy bien, chiquita, qué bueno saber lo que ella hace, que buena, qué buena chiquilla que está, buena chica, buena hija, buena nieta, una buena mujer, parece que ya estamos residiéndonos ya por ahí. Sí, 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 sí. Falta que cocine bueno también. Nada más, está bien. Muy bien. Muy bien, señorita, muchas gracias por la ayuda. Después me dio mi papel, me dio mi tarjeta. Sí, 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 para poder... Le voy a repasar todo lo que hice ahí para poder practicar. Recuérdese, no trate de leer para repasar, sino recordar. Ah, sí, recordar. Porque si tú lees, pasa, es algo pasivo, ¿no? No, no, no te entra tanto de recordar. Sí, se le vuelve mal, pues. Voy a recordar cuando salga las palabras. Sí, muy bien. Ven, muchas gracias, chiquita. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Sigamos avanzando con el curso, pues. Adiós. 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 Adiós.